Eh, que pasejos de fruta. Bueno, pues aquí estamos echando un ara. Tenemos un equipo un poco AP y estamos un poco jodidos. Vamos, es que dice un poco, dice un muchito. Voy a ver si puedo atrapar algo con esto, lo de la cuchilla de boomerang. Y es que no sé qué coño hace esta tía. Esta tía llamada Sivir. Bueno. Espera un segundito. Bueno, miento. O sea, no os he dicho que es DJ antes de estar aquí conmigo. ¡Jajaja! ¡Hombre! 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 ¡Jajaja! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por fin! Y nada, eh... aquí estamos. Me siguen son poros. Poros. ¡Hola! Soy un poro feliz y... ¡Hola! ¡Hola! Soy un conejo con cuernos. ¡Qué majo soy! ¿Qué pasa, ordenador? Espera. Un segundito, ¿por qué mi ordenador está empezando a dar por pulso? ¿Sí? ¿Qué? Esperamos que tu ordenador no sea negro. ¡No! A ver qué pasa. ¡A ver! ¡Venga, tonta! ¡Tonta! Bueno, pues hemos hecho primera sangre. ¿Ya? Bien. Se va hasta que ya tenemos un equipo de puta madre para que cosas sumas pasen. ¡Joder! Bueno, pues un jugador ha abandonado la partida. ¡Joder! Bueno, pues un jugador ha abandonado la partida. ¡Joder! ¡Mmm! 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 ¡Estamos dos tíos fuera! ¡Este es tu y otro! ¡Voy, voy, voy! ¡Yo estoy llegando! Voy a ver la diferencia entre este micro y el otro tío Se prueba el otro día ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Las pruebas ahora, las pruebas con gracios ¡Voy! ¡Estoy entrando! ¡Llegando! ¡Estoy entrando! ¡Cuidado clime, si uno, eh! ¡Quidado clime, si uno, si uno, kaito...! ¡¿ essentially?! ¡Estoy entrando! ¡V Mario Pintos. Bueno, el primero de ellos, bueno, casi todos son así orientados a que va a ser el core del juego, que es el presidente del invocador. Feliz. Y bueno, hay muchos cambios, son jugosos y bastante, bueno, bastante curiosos. Hay un par de ellos que me gustan demasiado, ¿no? Primero es que Tryndamere, el presidente de Riot, pues Riot, o también como lo conocéis, Riot Games, vale, ha decidido que, bueno, me gustan los sacudos y ya. ¿Los qué? Sí, los sacudos. ¿Sabes? Los pelos públicos esos que se ponen ahí en... Sí, joder, los pelos públicos, tío. Bueno, ha decidido que no le gustan los pelos públicos y bueno, pues han recortado todos los setos de Riot Games. El... Bueno, el maldito... De la maldita Riot. Con lo cual, ahora hay menos sitio para esconderse y nadie puede cagarla. A la hora de ponerlo. De Ward, también hay historias, pero hay más historias que eso. Y la primera es que los Ward, para que no tengan que sufrir tanto, ¿no? Como están sufriendo ahora con el tema monetario y tal, de que los Ward valen dinero. Va a haber unos Ward y unas historias que te van a permitir tanto poner Ward como detectar Ward de maneras... que serás, bueno, gratuitas. Más cosillas. Los Ward, ¿no? Los Ward, eso, van a ser ahora un poquillo así, lo que van a ser... gratuitos. Pero va a ser uno gratuitos solo. No van a poner límite de Ward para todos los tíos que... para todos. En lo cual no habrá uno que tenga que llevar mil... mil Ward. Se producía la... la paradoja, ¿no? De que tú eres un tío que tienes que gastar dinero en Ward, en un montón de Ward. Wards. 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 Yo juraría que se dice Warden. Cuando es un Warden, pues... Oye a los tíos de Warden. Bueno, venga, los Warden. ¡A los Warden! Uy, qué hija de puta. Venga, espera que estoy entrando. No lloreí, no lloreí, ¿eh? No lloreí. Y eso, que... Que no sé si está bien. ¿Y eso? Los Warden. Se producía la paradoja de que... A ver. El que tenía que poner los Warden. Era el que menos farmeaba. Que era el support. ¿Sabes? Entonces, es un poco así, absurdo. Me han hecho... Me parece que es una política bastante correcta, ¿no? Es... Vale, pues ahora el support. Que era un tío que no podía farmear una mierda. ¡Uh! Oye, el que no nos pegan. ¡Ya estoy llegando! ¡Venga, vamos! Bueno, ahora va a resultar que... El support va a poder poner Warden de manera gratuita. Y el resto también. Con lo cual, eh... Bueno, no veo tanto problema. No sé si lo que va a estar tan penalizado a la hora de hacerse builds. Eh... Bueno, no sé cómo hasta ahora. Por cierto, tengo ulti y no sé qué. Bueno, bueno, muy bueno. Llego y muere. ¿Esto qué es, tío? Conclusión. Que... Vale, vámonos, ¿o qué? Que eso. Que hay cambios. Eh... Luego más se reparte... ¡Oh, oh, oh! Vamos por partes. Eh... Hay cambios en el... En el sistema de... En el sistema de... De Warden. Hay cambios en el mapa. Creo que hay... Lo importante es que para los Jacklers... Eh... van a incluir... Eh... Un nuevo campamento. Sí. Que son bichos que además van a dar experiencia según el nivel medio... De... De... De los personajes que hay en la partida. ¿No? Quiero decir, los lobos... Cuando eres nivel 1 te dan 60 de experiencia... O te den... Vale. Ves que a nivel 18 te dan 60 de experiencia. Lo cual es una puta mierda. Eh... ¿Qué ocurre ahora? Que... Bueno, ahora va a haber un señor... Donde antes no había... Que a nivel 18, pues en vez de dar 60, pues te dará lo que sea. 200, ¿sabes? Entonces... Hay... Un... Bicho más... Que si no eres un jungler que has muerto mucho... Eh... Podrás... Podrás eso... Eh... Sacarle provecho... Con lo cual... Pues es... Eh... Las rutas de empleo se van a... Y... Y la cantidad de... De dinero por farming... Que puede conseguir un... Un... Un jungler. Que bueno, es... Es importante. El jungler vive... O sea... No necesitan la... Entonces... Bueno... Se dan cuenta de que... Eso... Por un lado... Un jungler como support... Son... Son roles que... Que se abusan... Y que... Bueno... Pues... Puedo... Estudar... Pues... Una pequeña mejora... Porque... Sí... Cuarentemente... Tienen... Ciertas desventajas... Más cosillas... Y... Ahora... Cuando tú estás matando a alguien... Y estás... O sea... Tú lo matas... Pero a otro... Te engoyas... El parto de dinero es diferente... Cambiado... Y el resto de las torres también... Ah... O sea... De las asistencias... Sí... La asistencia... Sí... Por ejemplo... Tú cuando te cargabas una torre... Pues... El resto de tu equipo... Recibía... X... Ahora... ¿Y ganamos hoy la partida? O... No sé si vamos a ganar esta partida... Yo creo que no... Es mucha fe... Y encima yo te estoy robando ahí... Todo... Pues nada... Guay... Y eso... Y... No sé... Son muchos cambios... No sé que no... Pero... Guay... Entonces... No sé... Yo creo que estoy salvando aquí escudo... Pues increíble... Eh... Uy... 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 Tío... Ese está muy fideado, eh... No... 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 ¿Qué me estáis haciendo? No... 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 Qué hijo de puta... El club... O de... El hijo de puta... Y nada... ¿Tu qué? yo mira, yo te voy a contar un poquillo ¿qué crees de todo esto? ¿cómo? ¿tú qué crees de todo esto? ¿yo qué creo? pues yo que creo que, bueno si lo han hecho yo esperaba que tocaran un poco los campeones tío, de verdad eso lo van a seguir tocando, yo es que de verdad, están tocando mucho a los campeones pero no le están tocando bien, bien, bien cuando deberían haberlo tocado, bien ¿me explico? pero esto es como todo si tú de repente te das cuenta de que todo el mundo usa Atrox y porque Atrox es una persona que va muy bien contra yo que sé, vamos a poner no sé, no sé cuánta quién va bien pero bueno, Atrox cuando salió era muy nazi y tal y ahora es un poco es un poco así de chichinado y bueno, pues no sé es como si ahora Atrox ya no está mortal y resulta que Atrox era un cópter natural de tu personaje preferido o de tu personaje, no sé viable preferido quizás tú has dejado y tú y toda la comunidad ha dejado de usar un personaje simplemente porque Atrox estaba estaba bastante tal ahora Atrox está nerfeado y pues ese personaje que no es que estuviera over pero bueno quizás había un poquillo de descampión estar con él no sé qué te estoy diciendo porque me ha pegado un puto Jax que me estoy mucho asco que eso que quizás tú no te coges un personaje porque todo el mundo se coge Atrox y lo tal pero la gente ve este que ese personaje se lo coge todo dios que Atrox? que buena tío el bicho este el obro este si me remete una una hostias que me la he comido yo perita joder macho se me ha ido hostias el trun del vaco es un robo de vida a fuego si si nada no 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 le tardaba no está nada pero nada no ha hecho nada no está mal no está mal estás a tres con tu ulti no está mal no 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 nada a la torre no la hemos tocado no 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 vale no nada n Vale, yo ya te digo, he empezado a jugar con Fjorda en jungla y además es que no lo llevo ni con maestrías de jungla Con runas de pegar tío y con, ¿sabes? Es un rol de asesino, no de tanque ni de jungla Pero... y eso, y saber que ahora de repente más importante voy a tener más cosillas para poder hacer el... La grieta, pero cuando se aplica esa... Todavía no, ¿no? Ah, por cierto, ¿sabes que ya me he comprado...? ¿Me voy a comprar el merillón? ¿El merillón? No, el mesillón, mesillón ¡El megoromillón! ¡Adiós, Lux! ¡Joder, chaval! Me he hecho un cuadro play Ya, vamos Me he hecho un cuadro play Vamos a la torre ¡Bueno! 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 Yo... yo meto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si alguien me puede inflar... Ya... Ya, mira pero... ¡Pero esta tía quedada de aquí! ¡Cómbos! ¡Catorina! ¡Catorina viene! ¡Catorina viene! ¡Homártate! ¡El mejillón! Es un aco ¡Me he comprado el mejillón! Espérate que me voy a comprar el huracán. ¿What? Yo con el huracán ya soy feliz. Flipa. Yo soy feliz con el huracán. ¡Pues el huracán! ¡No mames wey! ¡No manches! ¡No manches pelotudo! Pues no mames. No manches wey. Pinchas bendijo pues ya tengo mi cuerno de chivo pues te voy a balancear. Cuando llames robarse ya están muertos. ¡Hombre! ¡Mira a quien está aquí! Ya, ya, ya. No tengo que decir que ya tengo mucho tiempo. No hago con esto y la verdad es que lo he echado de menos. No, sí, no, sí. Te voy a mandar una foto. Te lo he dicho antes que lo he echado de menos. ¡Esta puta! ¡Mira! ¡Joder tío! ¿Me ha matado a alguien? No tío, era mía, era mía. Yo me la he matado y ella me ha matado a mí. Ya, coge esto, anda. No, si ya estoy muerto. ¡Oh! ¡Venga mi muerte! ¡Hijo de puta! ¡Joder macho! ¡La urtina se hay pa' mí toda! Oye, la verdad es que la gente, tío, cuando mueren en las películas se ponen como muy cursis, ¿no? Tío, dime a mis padres que... Hoy luché bien. ¡Qué pollas, no! ¡Joder! No, porque ya han muestro. Hoy he matado un montón de... ¡Hijos de puta! ¡También! ¡Todo bien! ¡Joder tío! ¡Me han tirado! Te han tirado el aullido de Renekton. Y a Renekton, no dejo a hacer un aullido. No. ¿Qué puto aullido iba a hacer un cocodrilo? Antes he jugado con una Sivir, que tenía balística 3. ¡Oh, eh, macho! ¡No! ¡Es como un asco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, bueno. Está bien. Han muerto dos de ellos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Que mueran! Poco a poco. ¡Bien! 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 ¿Qué? Si ya tengo huracán. Si ya no tengo ni que meterme en combate. Estoy ahí metiéndome como gilipollas. ¡Pega! 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 ¡Piendo a la torre! ¡Poño! ¡Yo blanco, tío! ¡Te la están tirando! ¡Te la están tirando! ¡Te la están tirando! ¡Te la están tirando! ¡Joder, macho! ¡¿Cómo que no?! Es lo que tienen que hacer, tirar la torre. ¡No! ¡Yo no quiero que la tire! ¡No! ¡Pero! 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 Lo tiramos ahí un poco de... ¡Pero! 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 ¡Ya te he visto! ¡Ya no se lo he visto! ¡Pero se me ha ido! ¡Pero se me ha ido! ¡Pero se me ha tirado el visor este de...! ¡El visor! ¡No se! ¡Me he cargado a alguien y no se con que! ¡Brrr! ¡No! ¡Pero! 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 ¡Pero chaval! ¡Adiós! 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 ¡Pero no hay nada muerto! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Buena! Oh dios, ese no le ha matado la puta torre para no ser muy bien Bueno, ahora viene el momento en el que necesito 1600 de oro Para poder comprarme una bestialidad Para llevar 240 de poderes de habilidad y a los rusos Riva de las 6, Rosas de las 5, Rosas de los rusos Un asesinato de enemigos Vale, me ha cargado Un asesinato de enemigos Un asesinato de enemigos No, bueno... yo puedo defender tío la torre Vale No puedes andar casi solo Pues, pues, haz lo que puedas Ah, que vienes a por mi, que no puedes, no puedes, no puedes Te has tirado un flash para que no te maten, muy bien, eres muy bueno Es muy bueno, eres muy bueno Y es que es lo bueno como lo hago Vale Venga, hombre, coño, matalo, no, es que estoy... Es toda la puta cruz Puta, hombre Van por culo, caballi ¿Eso sabes que ha sido el puto gumio por venir a matar a mi? Por culo Venga Venga, me parece que es un motor, mira ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mierda No tenía ulti Para asesitar a todos El bombi Ahora, ¿por qué no le estoy matando? Jax no lleva defensa Hostia, tío, hay dos tíos que llevan defensa Esmantel lleva defensa Con lo cual necesito Más palabra Y luego me cogeré más robo de habilidad Más robo de vida No se lo hace Es que lo que no es un motor No se lo hace No se lo hace Tres de los de los princesas. Han muerto uno y otro. El siguiente que hay. Dios, putas iras, no jodas! Ralentízalo! Lávalo al puto suelo y... Dios, qué moncola eres! Cida, Dios! Esto no hay... ¿Otro que es? Vale. Me han matado con mágico todo Es que me han dado algo hasta con... Solamente puedo comprarme un objeto, pues armadura, necesidad de mágica, vente, no necesito de fremente. ¿Nadie nadie? ¿Puedo verlo después de la última? Mágico, mágico, daño, esto primero es. Ataque. Bueno, ven que aprecias los detalles y la artesanía. ¡Yo, matadla, por Dios! Joder, chaval. Pues dentro de 500 de oro, haré mucho daño. Mucho daño. Y la gente llorará. Me voy a acelerar. Es que me da tiempo. No, no me lo puedo creer. Te vas a hacer nada más, pero no me acuerdo. ¿Ultid de qué? ¿A quién? ¿A quién? ¡Fuena! ¡1! que me quedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde tienes que ir? No, yo es que aniquilo torres a la mierda Cuidado, vamos, vamos, vamos No podemos, no podemos, no podemos Salvo que no hay problema Aquí podemos todos Vamos, vamos Que hijo de puta son Que hijo de puta son Vale, meto 120 de daño de ataque Esto va a ser Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Vamos atrás En serio Ha muerto un aliado Bueno ¿Qué? Sí ¿Eh? Ha muerto un aliado Asesinado a un individuo Este tío es justo Este tío es justo Este tío es justo Voy Venga, va, me compra las putas botas de no sé qué Hostia, pero ¿qué haces tío? Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás De la morrida del puto otro Sí Sí Venga, esperaos aquí ¿Qué os esperaos aquí? Sí Qué lenta No lo pienso Vale Anda, viene, viene, viene Pa'c Hair Vale Dioooos, matadlos 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 WOOOO going No te falta mas No te he dicho que no Nuestro equipo no era el mejor Somos todos AP Yo era el único AD Carry Y A Sí Bueno chicos pues ya sabéis A los de like, suscribios Pasados por el canal de Diyan Y sin nada más, disfrutad. Hasta la próxima. ¿Tú qué? ¿No dices nada o qué? No. Estaba pensando en una cosa. Era un soso.